La misión de observación electoral de la Unión Europea en El Salvador valoró de forma positiva las elecciones legislativas y municipales de 2018, pese a que el Tribunal Supremo Electoral enfrentó desafíos presupuestarios que efectuaron sus capacidades operativas, especialmente en la capacitación del personal electoral. Para la misión, el marco legal salvadoreño está en general consonancia con los estándares internacionales y las mejores prácticas en el desarrollo de elecciones. La misión incluyó 23 recomendaciones para procesos futuros electorales en los que instituciones salvadoreñas deben decidir si las soban en cuenta o no. Las de mayor urgencia, según el jefe de la misión de observación electoral, Carlos Iturgais, son regular de forma proporcional a sanciones de carácter administrativo y penal por las infracciones cometidas en el marco del proceso con el fin de alcanzar una justicia electoral efectiva. Iturgais consideró una medida desproporcionada que una persona deba cumplir dos años de prisión por romper una papeleta al día de los comicios, por lo que, según su criterio, estas cuestiones se deberían ajustar. Además, destacó la necesidad de mejorar la coherencia del proceso de escrutinio de resultados finales, estableciendo criterios claros para la revisión de los resultados en las actas, corrección de errores y apertura de urnas. La última sugerencia, de entre las más urgentes, está enfocada a mejorar las capacidades del TSE para cumplir con sus obligaciones de auditar el financiamiento de los partidos y adoptar sanciones adecuadas y proporcionales para el cumplimiento de la ley. Iturgais explicó que los miembros de la misión de observación electoral de la Unión Europea discutirán estas recomendaciones con los diferentes interlocutores involucrados en el proceso electoral y se apoyará si se considera necesario el seguimiento de las mismas. El diputado espera que el informe de la Unión Europea sirva para fortalecer a las instituciones salvadoreñas de cara a elecciones futuras.